Argentina pide a la Corte Penal Internacional Orden de Detención contra Maduro. La evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de junio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención, señala el comunicado de la Cancillería Argentina. Por EPE La Cancillería Argentina instó este viernes a la Corte Penal Internacional CPI a solicitar una orden de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen. Ante el agravamiento en la situación tras el fraude cometido en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, Ante el agravamiento en la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de desahumanidad, la República Argentina exhorta al Fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminales el dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen, informó la Cancillería en un comunicado. El Ejecutivo argentino anticipó además que el próximo lunes presentará una nota ante la Fiscalía en la que argumenta que la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención. El comunicado de Cancillería recordó además que el pasado 19 de julio Argentina se reincorporó a la denuncia contra Venezuela ante la CPI interpuesta en 2018 por varios países y de la que se había retirado en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández. El anuncio de este viernes de la solicitud de orden de detención contra Maduro llega horas después de que la canciller argentina, Diana Mandino, señalara durante el tercer encuentro regional del Foro Madrid que la situación en Venezuela es triste y agregada. Si existe alguna manera para que podamos ayudar para que haya una solución rápida y pacífica, mejor será. Tras ser uno de los primeros en denunciar laud en los comisos venezolanos que, según el Consejo Nacional Electoral CNE, dieron el triunfo a Maduro sin totalización de resultados, sin actas y sin auditorías, el gobierno de Javier Milet reconoció el pasado 7 de agosto al opositor Edmundo González como ganador indiscutido de las elecciones. Debido a las declaraciones del mandatario argentino, el régimen de Maduro decidió expulsar al personal diplomático de Caracas un día después de los comicios, una medida que aplicó también con otros seis países latinoamericanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!